Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Bien lo sabe el académico Pedro Álvarez Caselli, quien lleva más de una década investigando la historia a través del diseño. Nos encontramos en el Salón Gabriela Mistral de la Biblioteca Nacional, donde tendremos que hacer un esfuerzo extra para no distraer a los ávidos lectores y estudiantes que buscan un refugio del ruidoso centro de Santiago. ¿Tú has leído este libro? Es súper bueno. Sí, sí lo conozco. Sí, sí lo conozco. Qué divertido. ¿Por qué? Porque este fue... Este libro lo publiqué yo. ¿En serio? Sí. ¡Guau! Buena. Qué suerte tengo. Lo publiqué hace diez años. Fue como el primer hijo. ¿El primer hijo? Mi debut tratando de escribir libros de... Sí, sobre diseño y comunicación, que hay pocaso en Chile. Así que... Pedro Álvarez. ¡Guau! El mismo, acá. Increíble. Mucho gusto, Nicolás. Mira, casualmente el hijo tenía otro hijo, que después fue una serie de televisión. Sí, ese apareció mágicamente ahora, pero es un... Ese fue un documental que surgió años después de que conversamos con una productora. Dijimos, llevemos un libro. Este libro lo escribí a los veintitantos años y ya cerca de los cuarentón hicimos este documental, pero con un tratamiento distinto. Me parece súper interesante conversar contigo porque, bueno, todos estos libros son parte de tu obra. Y quería preguntarte sobre cómo ha evolucionado... Bueno, tú eres diseñador, estudiaste historia, ya estás haciendo un doctorado en historia. Te quería preguntar cómo ha ido evolucionando la importancia de la imagen para entender la historia en el tiempo. La imagen, en los últimos años, se ha ido posicionando como una fuente tan fiable, tan importante como las fuentes escritas y las fuentes orales. Generalmente las fuentes escritas son las que han dominado el mundo de la historiografía. Y desde hace 20, 30 años atrás, por darte un contexto, digamos, ha surgido un interés por no solamente documentar lo que es la historia del ser humano en términos políticos, en términos territoriales, en términos de guerras por aquí, guerras por allá, sino que también en meterse en el micromundo. Y este micromundo tiene que ver con la vida cotidiana a través de lo que se llama efémera. En efémera son aquellas imágenes que representan productos que son de escaso valor. Por ejemplo, el envoltorio de un chocolate Capri que tú desechas, pero que en un par de décadas más, como un envase de negrita, adquiere un valor porque además está asociado a un tema que tiene que ver con la nostalgia. Y la nostalgia es una especie de forma de entender el pasado sin dolor, como una forma de proyectarse el futuro incorporando elementos que son parte de nuestro bagaje histórico. Vamos a hablar de un hombre muy importante, Luis Fernando Rojas, con este trabajo que hiciste con una alumna tuya, Carola Bureta, que es muy interesante porque nos va a permitir hablar de la construcción de una imagen país. ¿Quiénes y cómo construyeron la imagen de país? A ver, una construcción de imagen país es algo que va a surgir después de que Chile se independice, después de que Chile es república, y después de los gobiernos conservadores que parten con Prieto, con Bulner, después con Montt, ¿cierto? Ya Chile se empieza de alguna forma a estabilizar, viene la guerra del Pacífico, y una vez que Chile sale triunfante, entre comillas, de esta guerra del Salirte, hay una mejor perspectiva económica y en ese sentido el país empieza a pensarse, a repensarse. Entonces, Luis Fernando Rojas surge en ese contexto en que hay que legitimar, hay que, de alguna forma, inventar una república a la medida de las élites europeas. Entonces, para eso se necesitan generar representaciones. Y Luis Fernando Rojas no entra por el lado de la arquitectura, no entra por el lado de la construcción de monumentos ni del trazado urbano, entra por el lado del protoperiodismo. Y Luis Fernando Rojas se transforma en una especie de cronista visual al hacer a lápiz este retrato de este Chile republicano, europeo y a la vez miserable. Él moderniza el periodismo y después el mismo periodismo que él moderniza a través de la ilustración se torna en su obsolescencia cuando se introduce a la fotografía y finalmente revistas como Zig Zag, como Suceso, como Familia, dominan la fotografía y la ilustración pasa, en ese entonces, a ser un actor secundario. Y Rojas, de alguna manera, se queda enchampado en eso y ahí se va perdiendo su rastro y Rojas finalmente termina haciendo trabajos menores. Después de ser el gran ilustrador del imaginario nacional, termina haciendo, digamos, pequeños encargos para ilustrar el libro hasta su muerte cuando ya anda rondando los 90 años. La última pregunta. Imaginemos que Pedro Álvarez está 100 años más adelante, está tu descendiente y está escribiendo la historia del diseño gráfico en Chile y tiene que referirse al 2015. ¿Qué imagen elegiría el Pedro Álvarez de 100 años más para representar este tiempo? Bueno, hay una imagen de corrupción, de papel confort podría ser. Yo creo que sería una imagen que tendría que ver con la erupción de los medios digitales. Yo creo que representa esa transición violenta porque en 100 años más vamos a decir, miren, estábamos recién en la web 2.0 y esta imagen, no sé cuál, representa muy bien esa transición de lo impreso a lo digital. Hablando en un sentido más genérico. Veremos qué pasa en 100 años más. Veremos qué pasa. Bueno, si ustedes están vivos en la casa podrán saber qué pasó en 100 años más. Gracias por la conversación, Pedro. Muchas gracias. Un gusto haberte encontrado acá en la biblioteca nacional. Ya, por favor. Chao. Nos vemos. Recomiendo este libro de la editorial Turner Noema. Son libros de divulgación científica de Steven Johnson. Tiene un blog que es sobre la historia de las buenas ideas y la historia de la innovación. Es una especie de historia de los momentos en que ocurren los cambios. Esta idea de que hay un genio, que hay un momento eureka. Una cadena de situaciones que nos llevan finalmente a que se nos ocurra una idea de forma azarosa hasta llegar a generar un cambio en la sociedad. Un libro muy interesante porque mezcla a Edison con Darwin, con los desarrolladores de YouTube. 345 años en un libro fascinante. Un libro muy interesante.